Hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a un vídeo más acá a su canal Secretos del Agro y es que el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante y sobre todo a aquellas personas que están viviendo o pasan por algún lugar donde es demasiado rocoso como esta zona que podemos ver estamos acá en un distrito llamado Villa María del Triunfo donde todo el lugar es completamente lleno de rocas y como podemos ver hacer agricultura o cultivar algún cultivo es completamente casi imposible pero sin embargo el día de hoy vamos a ver que si podemos cultivar frutales o una hortaliza o cualquier tipo de alimento gracias a algunas técnicas que hemos implementado como es acá el compost acá donde estoy yo este compost está hecho a base de cáscaras de nuez con estiércol de cuy y un poco de tierra agrícola sobre todo hay que utilizar nuestros desperdicios orgánicos lo que consumimos en este cada día por ejemplo los desperdicios de las verduras las frutas lo que es el estiércol de los animales ya sea de cuy de gallina si tenemos vacas en la sierra por ejemplo lo podemos usar eso así que vamos a ver claramente acá en este lugar que es posible cultivar acá vemos por ejemplo tenemos cultivo de pitajayas en este caso se está utilizando un cilindro y se está utilizando este el riego solar que es una técnica eficiente para ahorrar el agua en este caso por ejemplo tenemos acá el riego solar que es una técnica muy eficiente que ayuda a optimizar el agua especialmente en estas zonas donde no hay agua donde el aguatero tiene que venir acá tenemos un tubo donde aún vemos que hay agua en este caso se ha regado hace una semana y aún tenemos agua para ello esto funciona así funciona gracias a la radiación solar y a la evaporación ya que esta agua que está al fondo se evapora choca acá en este plástico y las pequeñas gotas van regando y esta planta va absorbiendo con las raíces y como podemos ver acá el desarrollo de esta planta es muy buena esta planta apenas tiene seis meses y vemos que ya ha llegado a más de dos metros esta planta en unos cuatro meses o cinco meses más va a empezar a producir y vemos que el desarrollo vegetativo está en perfectas condiciones acá tenemos piña por lo generar la piña solamente da en la selva en zonas tropicales pero vemos que acá esta piña apenas tiene cinco meses y vemos que vegetativamente se encuentra en muy buenas condiciones ya está grande y aproximadamente en unos seis siete meses más vamos a tener piñas y vamos a tener en un lugar donde es imposible de hacer agricultura gracias a algunas técnicas y algunas implementaciones que se ha logrado e implementar en este lugar y por acá tenemos a la papaya tenemos varias papayas pero en este caso tenemos acá una muestra y vemos que esta papaya ya se encuentra en producción vemos acá que esta papaya uno llega a los dos metros pero ya tiene más de diez frutos y los frutos se encuentran en perfectas condiciones que es lo que tiene acá abajo tiene un cilindro y tiene compost tiene materia orgánica de la misma forma lo que estamos haciendo acá es una agricultura sostenible una agricultura orgánica donde implementamos más que todo los desperdicios y hacemos compost y dejamos de lado los insumos químicos y los insecticidas y plaguicidas que a la larga perjudican y contaminan el medio ambiente y también hacen daño para nuestra salud así que acá sólo lo que se usa es todo de forma natural como es el compost los desperdicios el guano del cuy el guano de la oveja acá vemos que si un poco este descubrimos esto hay bastantes microorganismos e insectos en este caso acá tenemos los famosos chanchitos que están acá ayudando a descomponer la materia orgánica y también ayudan a fertilizar y a servir de abono para esta planta de la misma forma como hemos visto allá también podemos sembrar piña pero en envases o en macetas en este caso es un envase reciclado este de un depósito de agua acá tenemos un balde que ya no se usa este balde de pintura y vemos que la piña crece muy bien acá tenemos pitajaya en cilindros también podemos sembrar pitajayas en baldes o en macetas ya que la pitajaya no es como otro árbol porque la pitajaya tiene raíces superficiales y son más o menos como las raíces del tomate de una hortaliza que este no llega a muchas profundidades máximo llega a los 30 centímetros así que es fácil cultivar esta fruta en macetas más adelante también voy a hacer un vídeo de cómo cultivar estos frutales en macetas bueno por acá tenemos este más muestras de la pitajaya en este caso está en cilindros acá tenemos uno más como vemos estas frutas esta pitajaya está al borde de un precipicio más adelante también vamos a hablar de las propiedades de la pitajaya de los beneficios de la famosa fruta del dragón bueno tengo otro canal donde habla especialmente de la pitajaya me dedico a hacer vídeos de todo lo que tiene que ver con pitajaya del cultivo del manejo de sus propiedades este voy a dejar acá la descripción del canal pero bueno acá vemos que es posible cultivar este frutal acá tenemos más plantas y bueno mis amigos eso ha sido todo por hoy este vídeo ha sido gracias a este pequeño huerto del amigo víctor este tiene su canal de permacultura orgánica donde tiene los vídeos este especificados donde te muestra paso a paso de cómo hacer agricultura en estos lugares rocosos cómo cultivar con cilindros cómo hacer el riego solar este les voy a dejar acá en la descripción del vídeo su canal para que también lo visiten así que nada espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse de activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo yo soy elvis carrera y estás en tu canal secretos del agro y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto